Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión van a ver un video de Konosuba Fantastic Days Y les voy a enseñar como yo pasé el jefe semanal por así decirlo del evento La cual no siento que esté tan complicado, les voy a enseñar como lo pasé en individual porque ya en colectivo es otra cosa Realmente no es tan complicado Y si llevas un equipo similar al mío podrías derrotarlo más antes o después O sea es bastante fácil teniendo los personajes adecuados Y esta es la combinación que voy a llevar Voy a llevar a la Whis amarilla, a Junjun de 3 estrellas, a la Megumin de electricidad también O sea todo el evento es electricidad que están viendo los personajes en pantalla Los que si están como que subidos por así decirlo son Weiss y Megumin porque tienen sus armas especiales como aquí pueden ver Pero de ahí en fuera las otras armas las puedes conseguir tú jugando ¿no? Esta por ejemplo es un arma de PvP y las demás las puedes conseguir sacando sus mapas en la aventura ¿no? De cuarto vamos a llevar a Chris de la de casino pero de ahí en fuera nada más Y vean como se pasa esto sin necesidad de que se ataque Pero mencionar algo importante A Whis, Junjun y Megumin llevan la segunda habilidad ¿por qué? Porque en caso de Whis hace que el daño mágico que recibe el enemigo O sea tenga un aumento considerable ¿por qué? Porque le reduce la defensa mágica y también reduce la agilidad Eso quiere decir que te va a pegar menos ¿no? En caso de Junjun tiene un aumento mágico para todos los aliados Y eso sirve también porque podemos hacer daño mágico principalmente Y con Megumin tenemos la segunda habilidad que hace más daño todavía Y ya, o sea hacemos más daño, ya Eso sin mencionar la afinidad de Whis y de Megumin son la afinidad 30 Pero bueno, vamos allá Sí, sí, o sea este jefe se hace solo pues Vean que va a estar en automático Ahí va Aquí la idea principal de la estrategia Es que antes de que Megumin aplique su definitiva Si es que se puede ¿no? Porque a veces no da tiempo Oh chale, salió mal Bueno, el chiste es que Junjun y Whis hagan sus movimientos definitivos Para que maximizar el daño ¿no? Pero aquí cambiar los planes Que bueno, Whis está haciendo todo el trabajo ¿no? Y va a seguir haciéndolo Ok Tremendo O sea, les había salido bien en las pruebas previas Y ahorita que grabo sale mal ¿no? Bueno, vamos a otra prueba aquí Ahí está enseñando con Con Megumin Fíjense que eso sí me irritó la verdad Ahora sí está mejor Tal vez si empezamos con estos tres desde el principio Desde antes Sea más fácil ¿no? Pero Si se puede con el equipo Tal vez viendo esta demostración Megumin está de más Pero bueno Vamos a A probarlo ahora O sea La idea de llevar a Megumin Es que haga mucho daño He visto que no aguanta el daño Vamos a cambiar Un poco el La estrategia Un poco Sí, un poco No, no demasiado En vez de llevar a Megumin En el equipo principal La cambiamos por Por cielo Porque también su Movimiento sirve Su definitiva Porque cura Cura los aliados Menos a Whis Porque ya no la cura Y aumenta el daño mágico Y físico Entonces Si ese es el caso Este personaje No es tan necesario Por así decirlo Entonces Podríamos usar otro amarillo O O el más fuerte Que tengas disponible ¿no? Es que amarillos Casi no tengo Bueno, tengo a dos Y considerando Que si le aumenta El daño físico Suponiendo que no Terutsu nacía Sería bastante útil También Ya sé Cual mejor Empeces hasta Tengo a Mitsuriri Masubido Más que Mitsuriri Si solo tengo Uno De cuatro estrellas Ok Y el otro Mitsuriri Del evento anterior Ahí está Digo Aumenta el ataque ¿no? Si No tengo Espada tan subida Creo que Esto hace más daño Que esto Si Aunque Este Tiene que Más ataques Más daño De usar ataque físico Pues Este Aquí Todavía no tengo Materiales Para subir Eso Y El pendiente Que mejor Tenga O sea Pide Igual Un poquito Ok Probemos esta combinación Así Tenemos menos poder Pero Vamos a ver Si va mejor Ahí vemos que esas tres Pueden solitas ¿No? Lo probé antes Antes de usar la guisa eléctrica Usé la guisa de navidad Y Y no se pudo tan fácil Por así O sea No se pudo tan fácil Porque con la guisa de navidad A pesar de que hace Buen daño Como no tiene ventaja de atributo Llegaba a la mitad de vida del jefe Ya con esta guisa Y se podía Espíritu se le viene En el siguiente Eso Cura Ok Ok Oh Genial Alcanzó el tiempo Muy bien Muy bien Ok 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 Paso 18000 Funciona mejor este equipo Está mejor realmente Pero bueno Ya vieron que es un solitario Se puede pasar este personaje Con los personajes que dimostré Y así juegas el modo Que tiene cooperativo Y ya sería cuestión de ver Que tanto daño se hace Aunque podríamos verlo una vez ¿No? No sé Si Si me alcanza Vamos a ver Cuanto daño podemos llegar a hacer Con este equipo ¿Se puso el juego? No creo que no Bueno Ah no parece que sí Una vez Si Si Vamos a Muy suma sala Tengo el poder más bajito De los equipos Bueno Ya viendo la prueba de ahorita El siguiente personaje Que le voy a hacer Mejoras de armas Eso era Junjun Hace bastante daño Que ahí van Que ahí van No No Me merece El modo de multi Es que tarda mucho Pero no tiene el acelerador ¿No? Como el eje 3 nudos Entonces Si Ya hay Ahí Entonces ¿Señor? ¿Señor? No ¿Señor? No Y se ¿Señor? No ¿Pero no hay ¿Señor? No ¿Señor? 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 ¿A mis ¿Si? Aquí están, osea si aguantan para cuando es cooperativo el asunto de caída. Y no nos fue tan mal, no hicimos tan poco daño, pero tampoco sí fue sobresaliente, ¿no? Pero bueno, ahora para terminar vamos a ver cómo tenían los personajes, los tres principales nada más, en tema de afinidad para que vean un poquito que prefieren igual o no, ¿no? Ya para concluir el video. He visto. Ok, empecemos con Gomin, con Junjun. Tiene afinidad 18 y irá. Y tiene desbloqueado el segundo movimiento definitivo. Y en la prueba de los antiguos, solo tiene tres antorchas. Las primeras dos, y el de la movilidad definitiva. Ya. Ahora sí voy a desbloquear. Uy, pues estaba aquí antes. Esa sí está más mejorada. Esa tiene las doce antorchas que hay disponibles. O sea, las de la prueba de santuario, las de la segunda parte. Y las primeras, junto con la, de aquí, su movimiento especial adicional. O bueno, sus estadísticas adicionales, ¿no? Esa tiene la prueba de los antiguos tres torres o tres. Es como llamar los santuarios, tal. Los santuarios, los primeros dos y el movimiento definitivo. Y en personaje, tiene afinidad 7. O sea, no está tan subido tampoco. Lo vale, debería subir. Bueno, el chiste es que... Ah, yo no me acuerdo si mostré algo. Dicen... Afinidad, en vez que dice B. Afinidad 30. Y ya. O sea. Sí está fácil de pasar este jefe. Es... Y ya quedó. Espero que te haya gustado o servido esta mini guía. Ya un poco tarde, porque el jefe ya casi se va. Pero bueno, sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!